Es triste ver cómo pasa el tiempo y no logramos saber nada de nuestros desaparecidos. Nuestra búsqueda nunca terminará, porque el gran amor que les tenemos es motivo suficiente para levantarnos día a día sin perder la esperanza de que algún día sabremos algo de ellos. Colectivos de familiares de personas desaparecidas de Nuevo León hicieron un llamado al gobierno entrante para que considere prioritario dicho tema y se destinen recursos para las búsquedas. Debido a que este lunes 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de Víctimas de Desaparición, las mujeres que encabezan grupos Amores, Eslabones, CADAC y Buscadoras de Nuevo León solicitaron también al gobernador electo Samuel García y al Congreso Local del Estado se acerquen a las familias para trabajar de la mano. En este contexto de transición en el gobierno es sumamente importante que las autoridades sean quienes se acercan a las familias. Por más de 10 años las familias han estado tocando las puertas de las autoridades, sensibilizándoles, poniendo el tema en la agenda. Es imposible que a estas alturas, más de 10 años después, tengan que insistir, insistir y empezar de cero con las autoridades que están entrando a sus nuevos cargos. Son ellas quienes tienen que buscarles y es imposible que en un estado con 5 mil personas desaparecidas, la desaparición de personas no forme parte de la agenda prioritaria de los gobiernos estatal, municipales y la legislatura entrante. En la rueda de prensa que se llevó a cabo en la calle Ocampo y Avenida Cuauhtémoc, en la zona centro de Monterrey, se destacó además la urgencia de contratar investigadores y especialistas que ayuden a acelerar el proceso de búsqueda de sus familiares. Hacemos un llamado al gobierno entrante que considere como prioritario el tema de las desapariciones, que asigne recursos, instancias competentes para la búsqueda e investigación de personas desaparecidas. Necesitamos más personal, peritos, analistas criminales, antropólogos, forenses, investigadores de campo, para que se pueda ampliar su radio de acción. En conmemoración de las víctimas desaparecidas, se plasmaron en una pared 300 nombres de ellas, de las más de 5 mil que se registran en el estado. Dicho mural forma parte de la exigencia de búsqueda, investigación, reparación del daño y no repetición. Con imágenes de Emilio Cerrato, Telediario, Cintia Pardo.